Te necesito Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito Porque mi alma, oh Señor, está sedienta Y Tú eres ese manantial de agua fresca Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Dígaselo Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito Yo te necesito Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Es que yo te necesito Porque mi alma, oh Señor, está sedienta Y Tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Ahora mismo te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo levanta sus dos manos Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo Es un cántico de clamor, te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir Eres mi todo, oh no, oh no, oh no Te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir Eres mi todo Señor, mi fortaleza eres tú Jesús, tú eres mi todo, oh no, 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 momento de clamor Dios está en este lugar y Él viene a darte todo aquello que el mundo te ha quitado y el pueblo levanta su voz y le alaba en este momento abra su boca y dígale las cosas hermosas que hay en su corazón para Dios Pablo y Sila estaban presos y dice la palabra que empezaron a cantar himnos y alabanzas a Dios también dice la palabra que a eso de la medianoche vino un clan tembló fuerte dice la palabra que las puertas de la cárcel se abrieron que las cadenas de los presos se rompieron y quedaron libres y a través de tu alabanza tú quedarás libre de cualquier enfermedad tú quedarás libre de cualquier depresión de cualquier vicio levanta tu voz es un clamor a Dios es un clamor a Dios oh México levanta tu voz delante de su presencia delante de Jesús vivo pídele dile que le necesitas dime que le necesitas dígaselo junto con nosotros te necesito Dios te necesito Dios ahora mismo 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 te alabamos Dios te bendecimos te glorificamos Dios te glorificamos Dios al Señor le gustaría escuchar tu voz tirándole piropos diciéndole cosas hermosas enamóralo enamóralo aplausos 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 aplausos